Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y este es un video muy especial. Es mi video de agradecimiento a mis mil primeros suscriptores que he alcanzado en el día de hoy. Estoy súper feliz y también para mostrar mi agradecimiento les tengo un obsequio especial a esos mil primeros suscriptores y es un ritual muy especial en donde se piden tres deseos para que se hagan realidad. Acompáñenme. En este obsequio especial para mis primeros mil suscriptores yo ya he hecho una preparación especial, una meditación y le he pedido a las fuerzas superiores, a la divinidad, a ese poder superior en el que yo creo porque les deseo que se les compran tres deseos importantes. En este momento vamos a hacer una especie de colectivo, un trabajo en grupo. Somos mil y una persona. Ustedes mil, más Elizabeth somos mil uno. En la numerología, si hacemos la numerología de mil uno nos da un dos. Y el dos es la colectividad, el trabajo en grupo. Cuando se trabaja bajo el número dos en grupo nos da éxito y se materializan las cosas que nos proponemos en grupo. Además, estos mil suscriptores se han suscrito con amor. O sea, hay un amor tan grande de parte de ustedes cuando valora mi trabajo y un amor de agradecimiento impresionante. Un amor muy grande por ustedes porque valora mi trabajo, porque ven mis videos. Y además de eso porque cuando veo los comentarios y me dicen cosas tan lindas de verdad que tocan mi corazón. Entonces, con todo mi amor que les deseo que este ritual de los tres deseos se haga realidad. Es por eso mismo que más adelante cuando estemos en los pasos debemos recordar en desearles que a esas otras mil personas se les cumplan esos tres deseos. Y también pedir por el nuestro propio. Vamos a ver cuáles son los elementos que necesitamos para este ritual de tres deseos. Los siguientes son los elementos que vas a necesitar para hacer el ritual de los tres deseos. Primero que todo necesitas tres velas naranja. El color anaranjado es muy importante. ¿Por qué? Porque el color anaranjado resume, unifica el color amarillo, hablando de la color terapia. El color amarillo que es el color de los deseos. Cuando nosotros tenemos ideas, por ejemplo, nuestra aura vibra en color amarillo. Y el rojo es la materialización, el plano físico. Digamos que se cumple nuestro deseo. Entonces, por eso la vela anaranjada cumple ese objetivo. Cada vela corresponde a cada deseo que vamos a pedir. Porque vamos a pedir, por eso el ritual se llama así, el ritual de los tres deseos. Otro elemento muy importante que necesita ser una velita o una varita de incienso. Yo recomiendo siempre con este tipo de rituales, cuando vamos a pedir algo al universo, a la divinidad, a un poder superior, utilizar el incienso de mirra. La mirra es también un elemento de la naturaleza muy interesante que nos atrae los deseos. ¿Recuerdas la historia de los reyes magos? Uno de los reyes magos traía mirra. Por eso la mirra, para cumplir los deseos, es muy importante. Necesitas también dos bolígrafos o un bolígrafo y una aguja, alfiler o pin. Pero yo prefiero, en mi caso, pues tú decides un bolígrafo que va a ser para escribir y el otro bolígrafo que va a ser para escribir en la vela. Por lo tanto, es un bolígrafo que ya no vas a utilizar, que está muy viejo o que tal vez ya no tiene tinta. Entonces, puedes escribir con total tranquilidad porque al escribir en la cera de la vela, el bolígrafo no va a servir más. Entonces, uno que sea, digamos, de alguna manera desechable y el otro que va a ser para escribir. También vas a necesitar una hoja de papel, que es donde vas a escribir tus deseos. Entonces, uno de los bolígrafos, obviamente, lo vamos a utilizar para escribir con él. Finalmente, necesitas, obviamente, prendes la vela de incienso o varita de incienso y las velas. Para ello, entonces, necesitas cerillas o un encendedor. Pero, personalmente, me encantan más las cerillas porque se reúnen o se suman un poco más a los elementos naturales que son del alto, alto psiquismo. Ahora, voy a mostrarte cómo vamos a hacer ese ritual. Quiero recomendarte que cuando hagas tu ritual, lo hagas en un sitio donde tú te sientas en una conexión muy especial con la divinidad. Por ejemplo, si tienes un especial lugar en tu casa que es como el altar o el lugar donde te gusta ir a rezar o te gusta meditar, ese sería el lugar ideal. Porque ya tiene una magia, un encanto, una espiritualidad que has realizado. Eso es muy importante para que nuestro ritual de los tres deseos se haga realidad. Recuerden, por favor, este es un ritual para mis primeros mil suscriptores. Esa es una energía que vamos a trabajar todas y todos juntos a esas mil primeras personas, más Elizabeth, que hacemos mil uno. El primer paso es encender la varita de mirra o el incienso de mirra. Yo aquí ya tengo un soporte especial. Vamos a encenderla con la cerilla. Y vamos a dejar que se esparza por todo el ambiente aproximadamente unos dos minutos para que este espacio en donde vamos a pedir nuestros tres deseos se llene de la energía de la mirra. El segundo paso es la oración. Cada una o uno de nosotros o nosotras tenemos nuestra propia deidad, en quien nosotros creemos, en un poder superior, en una divinidad, en algo más allá de nosotros que sabemos que podemos confiar y a quien tenemos o le tenemos fe. Escoge el más importante o la más importante para ti, dependiendo de lo que tú creas. A esa divinidad la vas a invocar con mucho amor, le vas a pedir que por favor te guíe, te muestre esos tres deseos que tú necesitas más aún. La idea es que crees ese ambiente junto con la mirra para atraer esas deidades. Es como invocar las fuerzas del universo psíquico para que te atraigan esos deseos, para que esas fuerzas te den todos esos caminos abiertos para que esos deseos se hagan realidad. Entonces haz tu oración a tu modo. En este momento yo voy a hacer la mía y luego nos vemos en el siguiente paso. Ahora nuestro siguiente paso es pensar en tus tres deseos. Te quiero dejar una recomendación, obviamente está en tu libre albedrío. Aprovecha, escoger un deseo real que pueda cumplirse. También un deseo que sea en armonía para todo el universo y en armonía para todos los seres que habitan el universo. De tal manera ese deseo va a estar lleno de buena, muy buena energía. ¿Por qué? Porque entonces ese deseo va a ser algo que te hace feliz, pero que no va a lastimar a ninguna persona ni le va a causar dolor o pena. Puede ser algo muy sencillo o algo muy importante que vas a dar. Al fin y al cabo es tu deseo. Pero recuerda e insisto que sea un deseo lo más real posible y también un deseo que sea en armonía para todo el universo y los seres que habitan en él. Ahora vamos a tomar entonces la hoja de papel de la que te he hablado. Yo aquí la tengo y vas a escribir tus deseos. Mucha atención en lo que te voy a decir. Vamos a trabajar con la ley de atracción. Voy a ponerte un ejemplo de lo que sí es importante hacer cuando escribimos. Vamos a escribir como si ya hubiéramos recibido ese deseo. Por ejemplo, muchas gracias a la divinidad en la que tú crees, según lo que hayas pedido anteriormente en la oración en la que hicimos la parte de la invocación. Muchísimas gracias a ti por haberme concedido este obsequio, este deseo. Es muy importante empezar a escribir de esa manera. Recuerda, son tres deseos y cada uno con ese encabezado. Muchísimas gracias a ti por haberme dado este obsequio. Y escribe tu obsequio con muchos detalles para que entre más esos detalles estén claros, esa divinidad pueda darte ese deseo. Bueno, empecemos a escribir. Te espero en el siguiente paso. Bien, yo ya tengo mi hojita lista. Ya escribí mis tres deseos. Trata, como te decía, de ser supremamente específico y específica. Yo sé que tenemos muchos deseos, pero empecemos con estos tres. Muy bien, luego de tener estos tres deseos, vamos a tomar cada una de las velas. Y vamos a tomar el otro bolígrafo que no escribe o que es viejo o que no vamos a reutilizar. En la vela, en el cuerpo de la vela, vas o a escribir o a dibujar el deseo que has pedido. Cada uno de los deseos. En una vela va un deseo, en la segunda vela va el deseo y en la otra vela va el tercer deseo. Entonces vas a dibujar, si quieres dibujar, por ejemplo, si es un objeto lo que has pedido de regalo, pues lo dibujas allí o escribes el nombre del objeto o el deseo que has pedido. Si quieres escribir solo una palabra, está bien. Si quieres escribir todo el deseo de arriba hacia abajo, también puedes hacerlo. Entonces, escribe tus deseos y nos vemos en el siguiente paso. Muy bien, listo. Mira, ya tengo mis tres velitas en cada una de sus deseos. Y el paso siguiente es ponerlas en un soporte seguro, es decir, donde tú las vayas a prender. En este caso he escogido este candelabro, entonces he puesto cada una de las velitas allí. Para poder hacer nuestra encendida de las velas y el siguiente paso. Bien, mira, ya tengo aquí mis tres velas. En este momento es cuando todas y todos nosotros entramos en el trabajo con las velas. Vamos a hacer la magnetización o activación de las velas. Y además de eso vamos a ponerle toda esa energía, todo ese amor que proviene de este grupo de mil y unas personas. Entonces, ¿qué vas a hacer antes de prender las velas? Recuérdalo, no las prendas aún. Vamos a magnetizarlas o activarlas. Vas a poner tus manitas en imposición de manos, así, sobre las velitas. Y vas a orar como tú lo desees, a la manera en que tú sabes o quieres rezar u orar. Pide porque se te cumplan esos tres deseos que estás pidiendo. Que se te hagan realidad y pide para que las otras mil personas que están pidiendo sus deseos también se les haga realidad sus tres deseos. Haz un trabajo muy profundo. En este momento yo voy a hacerlo, nos vemos en el siguiente paso. Pero es un trabajo que requiere de energía, de amor. Yo voy a concentrarme en todas y todos ustedes en el momento en que haga mi propia oración para que podamos todas y todos canalizar esa energía de amor tan grande. Te invito a esta aventura del trabajo en grupo psíquico y colectivo para que se nos haga realidad ese sueño. Así que haz tu oración, pide por todas y todos nuestros deseos y nos vemos en el siguiente paso. Yo ya he hecho una especial, especial meditación, magnetización y activación de las velas para todas y todos mis mil suscriptores y para mí. El siguiente paso es encender las velas. Entonces vas a prender cada una de las velitas y pensando en que esos deseos se hagan realidad, la luz de la vela atrae la energía de los deseos. Que hermoso, mira como han subido esas luces, eso también tiene un significado psíquico muy grande. Mira, mira que hermosa que ha puesto esta velita, ahí se siente el amor de todas y todos nosotros. Estoy pensando tanto en ustedes, de verdad que estoy tan agradecida con ese amor tan grande que me han brindado en sus suscripciones. Vas a dejar las velitas un ratito, todos los días las prendes un ratito hasta que ellas se acaben. Siempre, siempre, siempre que las prendas, piensa en esas otras mil personas y en tus deseos y que también esas personas tengan sus deseos. Recuerda, es un deseo en bien para toda la humanidad, en bien para todo el universo y todos los seres del universo para que esos deseos se nos hagan realidad. Yo te propongo que el tiempo es un tiempo del universo y es posible que tus deseos se hagan realidad muy pronto, más de lo que imaginas. Porque como te decía, estamos haciendo una fuerza desde todo el planeta, es como si estuviéramos haciendo, tomándonos de las manitas todas y todos nosotros, pidiendo por los demás una fuerza de diez, de mil, un personas. Si se te cumplen esos deseos y de verdad los quieres compartir con todas y todos nosotros, lo cual yo haré y les escribiré en cuanto se vayan cumpliendo esos deseos, te propongo que me escribas en la caja de comentarios y me cuentes o nos cuentes a todas y todos nosotros. Si prefieres hacerlo en privado, me puedes enviar un mensaje privado, pero si quieres compartir esas experiencias con todas y todos nosotros, simplemente escribes en la caja de comentarios, pedí este deseo y ya se me cumplió. Puede ser que nos cuentes acerca de uno o de pronto todos se te cumplen a la vez. Y también te prometo que te escribiré contándote qué pasó con mis deseos cuando estos se hagan realidad. Muchísimas gracias de nuevo mis amadas y amados suscriptores por estar conmigo y apoyándome con mis videos. Muchas gracias por ver este video y muchas gracias por trabajar conmigo en este hermoso ritual de los deseos. Siento su amor y les envío todo mi amor también. El amor es la fuerza más poderosa que existe sobre el universo. Nos vemos en el próximo video. Ah, y si de casualidad no te has suscrito, pero te gustó ver mi video, te llamó la atención verlo con todas y todos nosotros, los mil suscriptores y yo, pues te invito a que te suscribas a mi canal. Marca clic en el icono que dice suscribirse. Y además de eso, si quieres comunicarte conmigo, puedes también escribirme a mis redes sociales. Tengo Twitter, tengo Facebook, te dejo los links en la descripción de este video. Les envío un beso grandísimo, un abrazo gigante. Estoy tan feliz de alcanzar estos mil suscriptores. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, soy Elizabeth. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!